Google es un gran laboratorio de innovación tecnológica, desde proyectos que permiten a los autos manejarse automáticamente hasta soluciones para mejorar nuestra calidad de vida, como en este caso, una cuchara electrónica para pacientes con Parkinson. Son muchos los proyectos de innovación que Google se encuentra trabajando y para darle un nuevo aire de transformación, cambiaron su nombre corporativo de Google a Alphabet, una movida que les permite reclutar más talento y embarcarse en nuevos proyectos aún más ambiciosos. Google Project Sunroof integra la tecnología de Maps junto a la información del clima para determinar si tu hogar se puede beneficiar adquiriendo equipos de energía solar. Google Sunroof te dirá cuánto sol recibe tu hogar y cuánto puedes economizar si utilizas paneles solares y hasta decirte qué empresas instalarían estos sistemas. ¿Quieres poder leer en inglés? Pues Google tiene la solución con la nueva actualización del App Translate, disponible para Android y iPhone. Es una novedosa manera que utilizando la cámara de tu celular puedes ver al instante en la pantalla una traducción simultánea en más de 27 idiomas. Y si el Wi-Fi en tu hogar no está funcionando correctamente, tal vez sea el momento de upgrade al Google Unhub Wi-Fi, una manera fácil de solucionar los dolores de cabeza que causan estas redes inalámbricas, ya sea por mala señal o problemas de configuración. Pronto Google estará integrando a su sistema de Maps la localización exacta de donde están los hoyos en la carretera. Esta semana le otorgaron una patente para este servicio y así salvar tu auto y obligar a las autoridades a repararlo rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!